Hola, bueno, ¿eh? Solamente yo quisiero Me lo quitar Mi gusto es Y el amarte con el silón Con perezo Con perezo Y al cabo Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente yo quisiero Me lo quitará Mi gusto es Ser cuñada de tonita Con perezo Con perezo Y al cabo Mi gusto es Pero chiquitito Y el amarte Seguí amando Mi gusto es Mi gusto es Pero chiquitito Y yo sé Seguir los pasos Adonde esté Aunque me den de pardazos No penezo, no penezo Me han dado mi gusto Eso de ser niña muy buena no merece Como que ocurre y a veces hasta sonido Se parrandean la neta si me orgullecen Noche tras noche se acuerdan los juegos Hay muchas horas que ya se les hace tarde En que no exista una rebelde como yo Y es que la neta de todas yo soy su madre Ven a comprar tus perros más aquí estoy Soy a pedir al que me gusta me le aviento Lo que yo quiero lo consigo si es el peor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesita una mujer y tal es como yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy rancherota y lo llevo en el corazón Champaña amarga es para mi acá presumida Quiero dejarte con su sal y su limón Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No soy perrevida y atrevida No soy perrevida y atrevida No estoy perdiendo como que la tabla de arriba Y en chiste un grito a las mujeres que no sirven Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy rancherota y lo llevo en el corazón Champaña amarga es para viejas presumidas Quiero tequila con su sal y su limón Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No soy perrevida y tampoco estoy de lo peor Más peregrito como que la tabla de arriba Y en chiste un grito a las mujeres como Dios Más peregrito como que la tabla de arriba L Crois de Egator Y de arte Más peregrito como que la tactical intento Más peregrito como que la verdad Estrellas con Mar Gracias por alcohol Y en chiste un grito derices No te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está, y el día en que me la activen, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está, y el día en que me la activen, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está, y el día en que me la activen, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está, y el día en que me la activen, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está, y el día en que me la activen, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. La vida que vivo yo, no va a salir a lo que está. El día de santo grito, los padres favorecen, los padres favorecen, los padres favorecen, los padres que les vaya a ser. El dueño les gritaba, era un reino que ganaba, un reino blanco y en la sierra, sólo a Dios se le perdonaba. ¡Siempre un reino se le perdonaba! El dueño brinco en la sierra, que no hay más que no servía, pues sería su más fuerte, sobrevió la policía. El dueño les gritaba, el dueño le gritaba, porque no hay más que no servía, el dueño se le perdonaba. Cuando me pudiera, como me agradecería Que pusieras en mi lugar, las botellas de rescate Porque se quiere morir, me de una paga Sabes que es culpa tuya, por tanto de mi vida Todas las noches, cuando agarró la oficina Yo te pido de la belleza, diré cuando me va a practicar Al rango siempre, aunque me abrazas y me aprietas Cuando me pido, cuando me pido, cuando me pido Yo te quiero, cuando me pido, cuando me pido, cuando me pido Todas las noches, cuando agarró la oficina Yo te tiro de la belleza, y te pongo a que la ciudad Al rato cito, que te abrazas y me aprietas Cuando me pido, cuando me pido, cuando me pido Yo te quiero, cuando me pido, cuando me pido, cuando me pido Que en mi corazón, yo te amo El rango de recifrar Un rango de recifrar El rango de recifrar ¡Gracias!